Contigo llegó a mi vida la primavera Contigo llegó a mi vida una nueva luz Contigo siento que vivo por vez primera Las cosas que un día viviera en mi juventud Contigo se van las horas sin darnos cuenta Contigo se pasa el tiempo sin avisar Contigo me siento siempre como de treinta Y estando a solas contigo te quiero amar Contigo no hay amarguras, no hay desengaños Contigo todo es tan bello como el amor Contigo quiero acabarme todos mis años Contigo los besos tienen otro sabor Contigo yo he comprendido a Pablo Neruda Contigo se aburre pronto la soledad Contigo ya no me queda ninguna duda Contigo baño mi cuerpo en felicidad Contigo pruebo las mieles de lo prohibido Contigo pruebo lo dulce de la maldad Contigo he recuperado lo ya perdido Contigo vivo completo mi libertad Contigo no hay amarguras, no hay desengaños Contigo todo es tan bello como el amor Contigo quiero acabarme todos mis años Contigo los besos tienen otro sabor Contigo no hay amarguras, 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 no hay am ¡Gracias!